La tecnología y el ingenio cada vez van más de la mano en esta ocasión con la voluntad de muchas personas, le ayudan a las que no se pueden transportar de manera independiente, las de movilidad reducida. En este caso, NovoCiclo cumple esa tarea de una manera aceptable, una manera en que todas las personas la puedan utilizar. Él es Luis Guillermo, un electricista que con su ingenio y creatividad quiere cambiar la forma como se movilizan los humanos. Y esta es su NovoCiclo, una elíptica transformada en bicicleta, con la cual las personas pueden desplazarse fácilmente, sin esfuerzo, sin combustible y sin energía. Difícilmente ha habido ofertas distintas a la bicicleta, hay ahora otro tipo de propuestas, pero son propuestas que tienen que ver igualmente con baterías o con sistemas eléctricos. Esta es una propuesta absolutamente innovadora que no existe en el mundo con patente de invención concedida, por lo tanto, hasta el 2037 por la Superintendencia de Industria y Comercio y que tiene que ver para servir a la movilidad humana. Transformamos una elíptica de gimnasio, que es en la cual se hace ejercicio y la convertí en un vehículo que va a servir exactamente para lo mismo y a la vez va a servir para transportarse. Sirve para una persona, dos personas, a futuro puede tener tres, cuatro personas, haciéndole simultáneamente fuerza al vehículo a todos. Esta propuesta innovadora creada desde el Ingenio Paisa no solo busca cambiar la forma de la movilidad humana, Luis Guillermo quiere cambiar vidas con un invento que además sirve para hacer terapia, pero también para que personas con discapacidad puedan movilizarse de forma cómoda, rápida y segura. Este vehículo posee varias características. Primero, moviendo pies y manos yo estoy ejercitándome y moviendo cadera estoy dándole dirección al vehículo. En este momento es un vehículo absolutamente terapéutico y absolutamente móvil para transportarme. Es una solución para las personas con discapacidad porque ya a través de pruebas se sabe que ellos se desgastan los manguitos rotadores porque toda la potencia de las manos la aplican directamente a las llantas. Esto les desgasta tremendamente los brazos. Acá, a través de unas palancas que en este caso tiene un metro con diez, estamos aplicando el principio físico de la palanca que reduce el esfuerzo. Entonces, la persona en situación de discapacidad ya no tiene este tipo de silla tan alta, sino en su misma silla de ruedas o en un vehículo similar a este como también podrá acondicionarse y a través de esta palanca está transportándose y está totalmente disminuyendo el esfuerzo físico y mejorando el rendimiento de transporte. No necesitando de una persona atrás que lo esté empujando, sino siendo totalmente independiente y pudiendo también tener esta silla de ruedas, una persona atrás, pero que también con unos bastones está aportándole fuerza al vehículo. La idea de cambiar el presente, el futuro y de contribuir a la sociedad y aportar esperanza a las personas con discapacidad es lo que ha motivado a Luis Guillermo a inventar este nuevo transporte. Dicen que toda materialización de algo es porque hay una necesidad y precisamente es por eso, por la problemática que yo he observado unida a mi talento para diseñar nuevos productos, logré sacar este vehículo porque es algo de impacto no a futuro, sino inmediatamente. Creatividad, ingenio e ideas paisas que buscan la transformación de elementos ya existentes para cambiar el futuro y que dan muestra del talento de la ciudad y de que Medellín no tiene límites. He tenido confianza en mí porque sé que todo está por hacer, siempre y cuando haya el deseo y la voluntad. Ahora estamos en la mayor facilidad de reinventar, inventar sobre lo ya inventado. Tenemos todos los medios, tenemos la información, tenemos absolutamente todo. Simplemente cuestión de desearlo. Entonces para mí, entre otras cosas, esto es un gran mensaje para las personas. Que crean en ellas y hagan cosas que lo que necesitamos es gente que quiera, que crea, que crea y que sepan de antemano que son capaces, que se puede hacer y que necesitamos que la gente esté en función de eso.